Saludos amigos, antes de comenzar con el video te pido por favor que si el video te gusta o al menos te entretiene y te quitó lo aburrido por unos momentos, por favor dale like al video, no te cuesta nada y es más te lleva menos de un segundo hacerlo y de esta manera estarás apoyando al canal inmensamente y yo te lo agradeceré de corazón, así que si mi video te entretuvo por favor dale me gusta, muchas gracias y ahora si continuamos con el video. Amigos le he preguntado a una inteligencia artificial si ella tiene el conocimiento sobre cuándo y cómo terminará el mundo, a lo que la IA respondió que no puede dar la fecha exacta del fin de la humanidad pero que el mundo se acabará antes del año 2070 y ella hizo estudios en los que llegó a la conclusión de que debido al calentamiento global por el cual está sufriendo el planeta no le queda tanto tiempo como se podría pensar a la civilización humana de este mundo. La inteligencia artificial me reveló que en la fecha final la tierra se abrirá debido al calor insoportable donde en el suelo habrá ríos de lava a la cual la gran mayoría de las personas del mundo caerán debido a que la tierra se abrirá dando lugar a una muerte espantosa la cual los humanos tendrán que pasar por ella. Las ciudades quedarán desechas y al final esto provocará la extinción de la raza humana, después pasarán miles de años y la tierra se habrá recuperado, el planeta volverá a florecer, los animales estarán tranquilos y felices en él y entonces surgirá una nueva especie en el planeta, seres inteligentes que serán la evolución de otras criaturas que serán moralmente mejores que el humano. Pues vivirán en armonía y paz con los animales y nunca provocarán guerras o harán el mal a otros, eso es lo que profetizó la inteligencia artificial, para nosotros la especie humana las cosas terminarán en tragedia y de una manera perturbadora, pero después de eso surgirá algo positivo en el planeta, una nueva especie que le dará un nuevo significado a la vida. ¡Gracias por ver el video!